3, 2, 1 Ven a los peones del tronquito que las vamos de nuevo y ven a otra vueltecita más Atravesando el bosquecito encantado y ven a tener que dar unas palmas A ver cómo suena Palmas, palmas, palmitas Y nos vamos de nuevo y seguimos la marcha Venga, seguimos el viaje, Vito Venga, quiero que levanten las palitas en alto Arriba, arriba, venga, bien arriba Y quiero que vayas ahí dando palmas bien fuerte Venga, unas palmitas ¿Quién quiere un brujito? Que vayas dando palmitas, eh Palmas que suenen bien fuerte, que suenen de verdad Otro poquito más que nos vamos, venga, una paladita en el bosquecito encantado Saludamos a las mamis, a los papis, les decimos adiós Y venga, llegó el momento más divertido Agarraditos, todos bien agarraditos Que nos vamos un poquito hacia atrás Y el que quiera me regalito su globito que levante una manita Venga, una manita en alto y te regalamos un globito especial Venga chicos, ese globito lo quiero arriba, lo quiero bien alto Venga, y tenemos que mover el globito de un lado a otro Venga, a ver quién lo mueve más fuerte Venga chicos, que nos vamos de nuevo Venga, valiente, que sigue la marcha, que seguimos el viajetito Arriba, arriba el globito Venga, ese gusanito de colores Venga, arriba chicos Venga, otro poquito más Que nos vamos campeones Que sigue la marcha, que sigue el viajetito Un poquito hacia atrás Venga, hacia adelante Que nos vamos de nuevo Venga, campeones que sigue el viajetito La marcha del tronquito Mira cómo se mueve Y el que quiera una vueltecita más Que levante una manita arriba Venga, una manita en alto El que quiera dos vueltecitas Que levante las dos Las dos manitas bien arriba Si quieren las tres vueltecitas Venga, tenéis que ir moviendo los globitos De un lado a otro, chicos Y venga los super valientes Los super campeones Que quieran la vueltecita más divertida La vueltecita especial hacia atrás Que den un grito fuerte A ver cómo suena Venga, chicos Que nos vamos Venga, valiente Que sigue la marcha Venga, chicos Que sigue el viajetito Y así, así Venga, poquito a poquito Vamos a llegar a la estación Tronquito Ya pueden sacar sus tickets En traquillas Para el próximo viaje El tronquito funcionando Venga arriba Y lo vamos a poner en marcha de nuevo Venga